Música Empecé esta carrera televisiva en Buenafuente, mi primer y creo que único ataque de risa que me van a echar, fue con mi compañero de batallas, David Fernández, porque en el programa improvisábamos mucho y Andreu ya hubo un momento en que nos dijo, chicos, está muy bien que improvisemos, está muy bien la frescura que tenemos, pero no nos podemos reír durante el programa, porque un poquito está bien, pero es que ya nos estábamos pasando un poco de frenada. Incluso llegó a instalar una bombilla roja y cada vez que alguien se reía en un momento inapropiado se encendía la bombilla y nos ponía un poco en evidencia. Nos reunió a todos los actores, Corbacho, Santimillán, David, yo, sí, sí, hombre, por supuesto, es verdad, tienes razón, Andreu. Ese día hacíamos un sketch, le damos como cinco humoristas allí, preparados, vestidos todos de Fernando Alonso, el regidor está a punto de decirnos, chicos, ya podéis entrar a plató, y me viene David, que es como un primo mío y como medio familiar que es, conmigo bastante cabroncete. Oye, Edu, vamos a intentarnos reírnos. Y yo le digo, claro, claro, es que Andreu tiene razón, coño. Y yo, que sí, que sí, que sí, que sí, venga, va, que vamos a salir. Y me mira a los ojos y me dice, acuérdate de esto cuando estemos en antena, pollas en vinagre. Y le digo, ¿qué? Y me hace así. Yo no entiendo nada, nos metemos dentro, estamos los cinco sentados, Andreu empieza el sketch, y yo estoy sentado, miro a David, que me está mirando y me hace... Y yo, que mi mente es muy naif, de repente me imagino cinco pollas en un bote de vinagre y empiezo a descojonar. Total, que me llega el turno a mí de hablar en el sketch que estábamos haciendo y Andreu me pregunta y yo, en vez de contestarle, me empiezo una carcajada, que digo, de esta no salgo. Andreu mosqueado, tal, le toca a David, David también se ríe y cuando acaba el programa nos dice, oye chicos, de verdad que no entiendo de qué palo vais. O sea, os he dicho que no os riáis y yo le digo, no, es que David me ha dicho pollas en vinagre. Y dice, no, no, tío, no me expliquéis, no me expliquéis, no quiero saber lo que ha pasado. Y bueno, fue muy divertido porque te estás riendo, pero sabes que no es el lugar ni el momento. Yo empecé en el mundo del monólogo una vez acabé con el periodo Nen de Castefa, que estaba un poco asaturado. Me vine a Madrid y tal, y hubo una época en que no encontraba demasiado trabajo, necesitaba una nueva dirección, ¿no? Y en ese impas, pues dije, oye, voy a hacer un monólogo. Yo me hice un monólogo, pero sin texto. O sea, yo probaba cosas, ¿no? Era muy provocador y tal. Y en esta primera aventura le dije a Fernando Gil, lo hacemos juntos y tal. Dijo, venga, vale. Entonces montamos algo así, pero un poco medio sin ensayar, así como de, mira, pues tú mientras tú haces esto, yo hago lo otro, tal y cual. Un poco demasiado aventurados estábamos. Y había un sketch que yo dije, tío, me hace mucha ilusión hacer un sketch así como muy provocativo, que es empezar un chiste, además rollo un poco medio chiquito de la calzada, ¿no? Y yo empezaba un chiste, pero el chiste empezaba a explicar una historia de un niño, que su padre, que tal, que tal. Y entonces yo iba alargando el chiste y el chiste no acababa nunca, o sea, porque no era un chiste en realidad. Yo creía que en un momento dado la gente se daría cuenta de que el chiste no existía y sino que era un personaje que se metía en un bucle y no sabía salir. Pero la gente no se estaba dando cuenta de eso, entonces estaban esperando todos el final del chiste. Y yo estaba viendo que aquí no funcionaba y la gente ya me miraba diciendo ¿qué estás diciendo, tío? Nos hemos perdido. Nunca supe rematar aquella mierda y se quedó así como en el aire, ¿no? Acabé y la gente fue como de... Bueno, yo fui como de... Bueno, y pasamos a otra cosa y tal. Y la gente era como de... No, no, esto... ¿Dónde está el final, no? Un despropósito que dije, hostia, no he sabido concluir esta patraña. Cuando la gente te reconoce por la calle y saben que te dedicas a la comedia, pues te quieren hacer reír o explicar chistes y tal, ¿no? No sé muy bien el por qué, qué tipo de relación quieren... A lo mejor quieren que nos descojonemos juntos y que entremos en un código y tal. Y yo odio los chistes. O sea, cuando empieza alguien... O sea, ¿sabes que era un tío? ¿Qué tal? Digo... No sé por qué, me dan pereza. Creo que es porque de un chiste bueno que te explican te han contado 20 malos. Entonces te tienes que tragar 20 chistes malos para que te llegue uno bueno. Y digo, mira, oye, da igual, vamos a dejarlo. Entonces no lo soporto. Entonces estábamos en una discoteca. Claro, en una discoteca estás con música a todo volumen, con tus colegas, tomándote unas copillas y dices, te da ganas de estar con mi gente, ¿no? Y me viene un tío, hostia, tío, te conozco de la tele y tal. Y yo, vale, vale, oye, tío, joder, tío, qué cachondo y tal. Te voy a contarte un chiste para ti, macho. Y digo, mira, mira, es que no me gustan los chistes. Yo intento pararlo ya porque si no la gente se embala. No, 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 pero es que este chiste, tío, es que este lo vas a contar luego tú en la tele, cabrón. Y tal, digo, pero si es que yo no cuento chistes. Yo hago personajes que no me gustan. El tío me insistía hasta que ya la conversación empezó a tornarse un poco ya medio violenta, ¿no? Oye, tío, me miras a los ojos y me escuchas un momento. No, me gustan los chistes, tío. Si quieres, vamos a la barra, nos tomamos una copa, pero no quiero que me cuentes un chiste. Pero, tío, que este teta... Y digo, joder, este tío no me escucha, no me escucha. Entonces ya venían colegas míos ya un poco mosqueados porque yo ya llevaba a lo mejor 20 minutos con el pesado que hubiese sido más rápido escuchar el chiste de los cojones. Pero el tío me insistía y me insistía. Y yo digo, mira, ya por cabezón no voy a escuchar ese chiste. Y entonces ya me mosqueé un poco y digo, oye, tío, vete a tu sitio, estoy con mis colegas, no me estás dejando divertirme. Y ya venían sus amigos y le decían, oye, fulano, vámonos, coño, deja al chaval. Yo me quedo con mis colegas, con ese mal sabor de boca que se te queda. Y de repente yo notaba aquí como una mirada que no... Digo, y yo lo veía a lo lejos que el tío me seguía mirando. Y entonces yo lo miro, cruzo la mirada y me hace... Por favor, por favor, déjame contártelo. Es muy bueno, te lo juro que es muy bueno. Si ya era pesado cerca, lo seguía siendo de lejos. O sea, no me dejó. Entonces, con mímica me iba diciendo que, por favor, era muy bueno, que el chiste es muy bueno. Por favor, déjame contar. Entonces me tuve que ir del bar, porque da igual que estuviera lejos. Me seguía dando el coñazo. A partir de ese momento me planteé si era mejor escuchar a la gente, aunque no me gustara, porque es que invertía más tiempo en el no que en el sí. Pero bueno, soy así. Todos hemos hecho un poco de... ¡Eh, mira, tal! Parece que las partes nobles, en según qué momento, excitan y en otros momentos hacen de reír. Pero en Buenafuente también, que es que estuvimos muchos años y nos dio tiempo a hacer muchas cosas, también con David Fernández, estuvimos en un parque rodando un sketch que luego iban a emitir por la noche en el programa y entonces David y yo hacíamos un acercamiento a cámara, pero estábamos tan lejos que David y yo decíamos oye, ¿y si nos sacamos un poco la polla? Porque tampoco se van a dar cuenta, es un plano muy lejano. Entonces nos bajamos la cremallera, nos sacamos un poquillo la polla y tal, y entonces nosotros descojonados íbamos hacia cámara y claro, cuando te acercabas a cámara, cuando ya estabas muy cerca, la cámara ya te cogía por aquí, ya no se veía la zona X, ¿no? Pero en el plano de lejos, nos íbamos acercando y nosotros íbamos con nuestra polla afuera y nunca nadie se dio cuenta, excepto nosotros, y nos hizo gracia esa gilipollez, porque no conducía a ningún lado, pero bueno, cuando trabajas mucho y estás metido en mucho rodaje, 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 llega un momento en que sí que tienes que hacer cosas para ti o para el compañero, para que haya risa, ¿no? Porque es mucho más fácil hacer reír si con tu compañero hay buen humor y estás en un momento de risa, ¿no? y... Gracias.